Acuérdense, mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. Vamos a seguir con el ejercicio, estirándonos para llegar al cielo y para tocar el suelo. ¡Aquí vamos! Para tocar el cielo se necesita estirar los brazos y otra cosita. Para tocar el suelo se necesita estirar los brazos y otra cosita. Arriba, 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 abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Y síganle, síganle, síganle a quemar la gota gorda, que no quede nada de gota gorda. ¡Ahí vamos! Para tocar el cielo se necesita estirar los brazos y otra cosita. Para tocar el suelo se necesita estirar los brazos y otra cosita. Arriba, 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 abajo, 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 arriba, 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 abajo, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, abajo. El ejercicio produce un gran beneficio, síganle, síganle Para tocar el cielo se necesita, estirar los brazos y otra cosita Para tocar el suelo se necesita, estirar los brazos y otra cosita Arriba, 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 abajo, 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 arriba, arriba, abajo, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, abajo Sigan quemando la gota gorda, mente sana en cuerpo sano, ahí vamos y ahí vamos Para tocar el suelo se necesita, estirar los brazos y otra cosita Para tocar el suelo se necesita, estirar los brazos y otra cosita Arriba, 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 abajo, 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 arriba, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, abajo Para tocar el cielo se necesita, estirar los brazos y otra cosita, para tocar el suelo se necesita, estirar los brazos y otra cosita.